Señor Gobernador, le quiero informar lo que usted ha hecho en apoyo a los empresarios que vienen a invertir a Guerrero y Acapulco en especial en esta zona y también para que el turista, que usted está muy preocupado por los turistas, que cada vez que vengan vean un nuevo Acapulco y un mejor Acapulco. También estas obras que hemos hecho en beneficio de todos los trabajadores y todos los acapulqueños que circulan por esta área. El primer día de gobierno, el señor Gobernador dio banderazo a la avenida Cénica haciendo una inversión de 32 millones de pesos. También ahí mismo hicimos la ampliación de las brisas, fraccionando las brisas al fracciento de la cima, haciendo una inversión de 3.5 millones de pesos. Reencarpetamos para que todos los turistas que van a Puerto Marqués, reencarpetamos los dos circuitos de Puerto Marqués, haciendo una inversión de 9 millones de pesos. Acabamos de inaugurar el alumbrado desde Puerto Marqués hasta el mundo imperial, haciendo una inversión de 20 millones de pesos. En los próximos días inauguraremos el alumbrado de la escénica, haciendo una inversión de 9 millones de pesos. También estamos arrancando, beneficiando esta área, el alumbrado desde el mundo imperial hasta la montilla, haciendo una inversión de 6 millones de pesos. También ya arrancamos el alumbrado de la glorieta de Plan de los Amates a tres vidas que hoy en día se encuentran en total oscuridad, haciendo una inversión de 1.5 millones de pesos. También les informo a los empresarios de aquí que en próximos días iniciaremos el reencarpetamiento, entramos aislados desde aquí hasta Puerto Marqués. Todas las áreas que están malas las vamos a reencarpetar, haciendo una inversión de 8 millones de pesos. También estamos haciendo el alumbrado desde Puerto Marqués a la entrada del túnel, haciendo una inversión de 9 millones de pesos. También en todo el boulevard se encontraba totalmente sucio y pintamos 18 mil metros cuadrados de bardas, 674 palmeras, 110 mil metros lineales de líneas peatonales, de camellones y de áreas centrales, haciendo una inversión de 5 millones de pesos. También al empresario que hizo la tirolesa le apoyamos haciendo su pavimentación y le alumbramos toda la calle para que pudiera tener mejor vista todo el turismo que llega ahí y todos los acapulqueños que están yendo allá a la tirolesa, haciendo una inversión de 3 millones de pesos. En total el gobernador Héctor Astudillo ha beneficiado a los empresarios y a los turistas y a los acapulqueños en un año y 10 meses de gobierno con 107 millones de pesos de inversión en esta área.